El primero que verás en tu paso por la región de Yoto se llama Pegaso Maestro peli azul de los tipos volador, pillado de sus Pokémon es el mejor Lleva el nombre de Falner en el anime, aunque es muy joven no lo subestimes Si ataca malva, él les da kill, no entregará la medalla a Sephirothacil Un experto en bichos, ese es Anton, el segundo que estará en esta región Su cabello y ojos de color morado va con su reg de caza a todos lados Como Buxi en el anime lo pudimos conocer, en su equipo Kakuna, Metapog y Sighter Su jean ubicado en Pueblo Azalea, por la medalla Colmena debes darle pelea Blanca es la encargada de su Dak Trigal, peli rosa especialista del tipo normal Cuando pierde ella se pone a llorar y olvida la medalla Planis y entregar Tiene un Pokémon odiado, saben de quién hablo, su Miltan alias la vaca del diablo Que con desenrollar tu equipo ejecuta y seguro ha combatido a la muy hija de Poole Cuidar su medalla y la ciudad de estos ocho es responsabilidad Desde la medalla Sephiroth a la Dragon serán tus oponentes en segunda generación Cuidar su medalla y la ciudad de estos ocho es responsabilidad Primero en cada gym debe ser su rival, si buscas ir a la liga en oro, plata y cristal El Ignacio de Morty tiene un ambiente oscuro, le llaman el místico adivino del futuro Hay fantasmas, no te extrañes si tiemblas cuando luchas por la medalla niebla Él no forma parte de los humanos normales, como Sabrina posee poderes extrasensoriales Los Pokémon que en su lucha va a usar pertenecen a la línea evolutiva de Gengar El líder de Orquídea se llama Nibale, es fan de practicar cualquier arte marcial Pokémon tipo lucha, en combate lo representan, derrota los y llévate la medalla tormenta Primera, Pay, Polygrock son sus aliados cuando en una batalla se ve involucrado Su maestra a quien aprecia y respeta fue el as del frente de batalla Greta Yasmina te encamina a buscar la medicina para curar a Amphi de la afección que lo domina Pues su lazo con este Ampharos es tal que no puede abrir el gym si él se siente mal Es una joven tímida y delicada como la chica de acero es denominada Por Stilix y Magna Mike es apoyada y si pierde la medalla mineral será otorgada Cuidar su medalla y la ciudad de estos ocho es responsabilidad Desde la medalla se firó a la dragón, serán tus oponentes en segunda generación Cuidar su medalla y la ciudad de estos ocho es responsabilidad Primero en cada gym debe ser su rival, si buscas ir a la liga en oro, plata y cristal Fredo el maestro del crudo invierno, con los Pokémon hielo tiene un vínculo eterno Pueblo Kaoba siempre ha sido su hogar, si lo logras derrotar, la medalla es glacia Te va a dar, sale una montaña y la de entrenar, lleva una bufanda blanca y bastón pa' caminar Este adulto mayor tiene como Pokémon un Sil, un Pailo Swank y un Yukon Los dragones te devoran, fácil te devoran, hábil entrenadora que siempre busca mejora Ella solo ha sido derrotada por su primo, su primo Lance, el alto mando que conocimos Hay grandes dos más dragones en su linaje, será la última que verás en este viaje Endri no está bajo su protección, al vencerla te concede la medalla dragón Cuidar su medalla y la ciudad de estos ocho es responsabilidad Desde la medalla se firó a la dragón, serán tus oponentes en segunda generación Cuidar su medalla y la ciudad de estos ocho es responsabilidad Primero en cada gym debe ser su rival Si buscas ir a la liga en oro, plata y cristal Cuidar su medalla y la ciudad De estos ocho es responsabilidad Desde la medalla se firó a la dragón Serán tus oponentes en segunda generación Cuidar su medalla y la ciudad De estos ocho es responsabilidad Primero en cada gym debe ser su rival Si buscas ir a la liga en oro, plata y cristal ¡Hey chicos! Muchas gracias por ver el rack de los líderes de Yoto Bueno chicos, antes que nada quiero disculparme Por no subir videos tan seguido como suelo hacerlo Cada tres o cuatro días más o menos Pero actualmente en la ciudad en la que resido Hay graves problemas con la luz y con el servicio de internet Por lo que se me ha hecho muy difícil hacer los videos últimamente Incluso este video lo estoy subiendo desde la casa de un amigo Pues en mi casa no tengo internet desde hace ya dos semanas Más o menos desde que subí el rack de los tipo hada no tengo internet Así que lamentablemente no podré subir tantos videos como me gustaría Pero trataré de subir por lo menos un video cada semana Y si hay suerte tal vez dos cada semana Pero como ya les dije eso dependerá de la suerte Actualmente no puedo dar seguridad de eso Por ahora les pido paciencia Pues hasta que no se arregle el problema del internet en mi casa Se me dificultará mucho el hacer los videos y subirlos Sin embargo intentaré subir contenido cada cierto tiempo Para no dejar el canal inactivo Así que no se preocupen Mientras mi amigo me deje seguir usando su internet de vez en cuando El canal seguirá activo Solo que por ahora verán menos videos De lo que están acostumbrados por todo lo que ya les dije Espero que todos lo comprendan Y que sean pacientes Se los agradecería mucho Y además agradezco todo su apoyo Aparte de eso recuerden dejarme en los comentarios Cuál es su líder favorito de Yoto Los mejores comentarios saldrán en el próximo video Y hablando de eso Aquí los dejo con los comentarios que más me gustaron del raga anterior Bueno chicos Ya no tengo nada más que agregar Así que para terminar Quiero recordarles que pueden seguirme en mi página de Facebook Y en mi Twitter También pueden descargar esta canción desde mi Soundcloak Todos los links están en la descripción Si te gustó el video No olvides darle a like y compartirlo con tus amigos Recuerda que puedes apoyarnos Suscribiéndote al canal Para poder seguir disfrutando de este tipo de contenido Un abrazo y hasta la próxima